Y les inculco que deben estudiar, prepararse, aprender, estar para que se enfrenten en la vida como empleados, como buenos trabajadores, como microempresarios, como empresarios, como buenos políticos. No mire usted su discapacidad, no mire sus capacidades, no mire su inteligencia, no, mire sus talentos, mire que usted es un ser que todo puede, puede, puede enfrentarse a la vida. Así que involúcrese, involúcrese en toda clase de trabajo, estudie y prepárese.